La Policía Municipal ahora patrullará en esta ciudad de San Francisco de Macorís con modernas motocicletas, según lo estableció Alberto Durán, director del Departamento de este Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. En un plan de modernizar, de equipar la Policía Municipal, la Alcaldía adquirió tres motores, aparte de que ya vienen una cantidad de implementos para que la Policía Municipal pueda hacer su trabajo con herramientas y los motores para mantener un patrullaje permanente, si es posible, las 24 horas del día en la ciudad de San Francisco de Macorís, tanto que vayan al mercado, a los parques y ante cualquier llamado de un ciudadano que haya una situación, entonces también con los motores, que vamos a tener tres patrullas permanentes, podrían desplazarse los muchachos del equipo operativo de la Policía Municipal rápidamente. Así que es una iniciativa del Departamento de la Alcaldía de ir equipando lo que es la Policía Municipal para que hagan un trabajo más eficiente en la ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.